Bueno, y quiero daros la bienvenida en nombre de la Fundación Esplenosis Múltiple Euskadi y agradeceros una vez más vuestra participación y que hayáis venido a acercaros aquí con nosotros. Hoy se cumplen 18 años, 18 de otoño, desde que estas reuniones existen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.